Aquí está el arquitecto ayudando a Angelito a hacer sus trabajos para el 15 de septiembre Ese es el escudo nacional Así como pudieron ver algunos, que eso ya lo hicimos a comprar el uniforme Entonces él va a desfilar o presentar lo que es el escudo nacional Entonces amigos, bienvenidos a un video más El día de hoy pues la verdad es que muchas personas en los comentarios A veces nos han preguntado que es, como se prepara el famoso chipilín Entonces pues el día de hoy compramos un poco de chipilín y un poco de camarón Que es con lo que se come, entonces nosotros decidimos venirlo a hacer acá a la casa de Angelito Angelito, ¿te gusta el chipilín? Con camarón mejor, va Entonces ahí está Angelito amigos Ahí está su trabajo, eso lo tienes que llevar para el día del desfile Ahí está Doña Carmen ya pelando el chipilín Despenicando el chipilín va Doña Carmen Ahí está preparándose el fuego Está Doña Bernarda, Doña Bernarda ya días de no verla Ah, sí, ya me extraño Ah, ya pues ¿Cómo ha ido en las ventas Doña Bernarda? Ah, ahí un poco Sí Ah bueno, me alegra Mañana, hoy descanso ay a saber yo creo que no tapar bueno ahí estamos miren amigos ya casi se termina de pelar de despenicar todo el chipilín ahí está el chipilín y doña Bernarda pues está ahí limpiando el camarón camarón sin cola y aquí ya está ya se está poniendo a hervir el agua ya va a quedar para el frío el caldito caliente porque está lloviendo está llovinando ahí está el chef el chefcito y a qué hora se levanta doña Carmen doña Carmen a preparar las cosas para la venta a las cuatro las cuatro de la mañana y a qué hora salen a vender a las ocho a las ocho se van ahorita casi cuesta que abran un poco el molino porque como no hay trabajadores y lo regañan a uno que está yendo uno a despertar a buena hora ahhh si eso le iba a preguntar yo si muele en el molino o a piedra en el molino en el molino pero si cuesta porque estamos nos vamos a las cuatro que venimos a las cinco porque el señor que muele como regaña si pues si pues ya pero el trabajo es trabajo tiene que estar listo no pero igual él dice mucho sueño nos vienen a quitar ángel está listo para comer el chipirín con camarón ya has comido eso y vos José también ángel sí y ahora hoy fuiste a estudiar sí y y y hablaste hoy con tujo o no 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 ah es que ellos tocan diferente sí ah sí porque ese día no 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 y y y y y y bueno amigos pues ahí ya está el chipirín y el camarón cociéndose a una temperatura de de cuántos grados de 300 grados ahí pues ya se está hirviendo el chipirín y el camarón pues ya se despenicó lo único que se le echó qué fue lo que se le echó sal y consomé de res porque no había el otro de de camarón ajá entonces lo que se le echó fue sal y consomé de res pero lo que en realidad se le echa es consomé de camarón verdad ajá entonces pues no eso es lo que se echó el consomé de de camarón ajá que no había era para calzónar más ay 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 este lo que se le echó fue sal y consomé de camarón ahí está ahí cociéndose el delicioso chipirín va ángel todo lo que es está criminal para la lengua va je bueno pues amigo entonces hoy sí Llegó la hora de la servida Ahí está Está el camarón Y el chipilín Ahí estamos Ahí está Ahora en el otro Entonces amigos para los que preguntaban Qué era lo que se mencionaba Porque Cerca de donde vive Tuco Pues hay una gran plantación De chipilín Y pues siempre nos preguntaban Qué era el chipilín y todo eso Pues aquí está miren amigos Es una hierba Una hierbita que se come Acá nosotros le echamos camarón Pero también se puede comer sin camarón Y también se puede comer con elote Con arroz también Con arroz Con frijol Frito Frito Con chirmol Entonces ahí está ¿Ven? Con pepitoria también Con pepitoria también va doña Bernarda A usted le gusta el chipilín con pepitoria Bueno va A yo la verdad no soy tan No soy tan amante del chipilín con pepitoria No mucho me gusta Más me gusta En frijol Y así en caldo Ajá Aquí está miren amigos Con arrocito también Sí con arroz Ahí pues amigos para los que También lo han comido No sé si en En los lugares por donde ustedes viven Pues hay de eso Pues los invitamos a que lo preparen Para ver Para que ustedes Miren y prueben Que pues la verdad Si es bastante delicioso Y también acá pues ya se está poniendo el agüita Ah no ya está el café Ya está hirviendo el cafecito Pues pues ahí estamos Ahí está el arquitecto componiendo la bicicleta de Angelito ¿Qué le pasó a tu bicicleta pues Angelito? Se le reventó la cadena Se le reventó la cadena Sí A ver ahorita Estamos arreglando Pues pues ya ¿Y ustedes no se van a servir ustedes? Sí Sí Sírvanse pues Si no No nos pasa a nosotros Bueno Javier Te invito a almorzar Gracias Un delicioso chipilín con camarón Está miren amigos El chipilincito Su respectivo Picante Picante Y la tacita de café Vamos a probarlo Y las tortillitas que están aquí 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 están las tortillitas Ahí están Ay no las han perdido Está rico Ahí está Vamos a ver Está rico Está rico Algún Ángel Proba tu chipilinc man Una de tu cuchara para irle a tu mamá Es con el dedo Está comiendo Ahí está Ahí están los camaroncillos Los camarones El camarón le da un su sabor mero especial va Chimón Dale Ángel Come Está bueno Sí Comemos un camarón ¿Te gustó o no te gustó? Ya los niños no mucho Está caliente Te quemaste con el café Vamos a comernos un camarón Vamos a comernos un camarón Y ahora toca el camarón al chipilín Fíjate Sabor la comida Ah no Ángel No es el del picante Es el tuco Es el tuco Yo voy a hablar Es el del picante ¿Vos también comes picante? Sí Está bueno De la una al diez ¿Cuánto le das? Un ocho Le faltó color Muy verde Ah sí Bueno lo que me faltó fue ¿Qué fue lo que faltó doña Carmen? La crema marisco No había en esta tienda y pues Muy lejos tampoco No encontramos A mí no me gusta pelar el camarón así con cáscara Con cáscara te lo comes Y no te raspa la garganta No porque lo mastico bien Ángel ¿Te gustó? Sí Está caliente Está caliente Está bueno Está en el punto Doña Bernarda Coma también Está en el punto Bastante chipilín No tiene hambre El chipilín cinco quetzales Pero yo sentí que nos dieron bastante Está el famoso chipilín Miren amigos El procedimiento fue fácil Despenicarlo Ponerlo al ver con el camarón Echarle su sal Y consomé de camarón Y si ustedes tienen Sopa de De crema No crema marisco Pues le pueden echar Y ahí está Doña Carmen Está bueno Sí Ya está doña Bernarda Y allá tienen la comida De Jochechito Pero Jochechito Está bien dormido Le dio sueño Por la lluvia Entonces Vamos a darle pausa En lo que Comemos un poquito Para seguir Vamos a dejarlos aquí Con otra toma Del camarón Con chipilín Y el picantío Respectivo Puro chile Chiltepe Bueno Entonces Amigos Nos vamos a despedir De este video Pues ahí ya quedó Para los amigos Que preguntaban De qué es chipilín Pues es una hierbita Comestible Que se prepara Como Con camarón Como lo hicimos hoy O de diferentes maneras Pues ahí estamos Comiendo Ahí está el arquitecto Ahí está Angelito Ahí está doña Carmen Y doña Bernarda Que doña Bernarda Nos dice que Pues esto es un banquete Para ella Va doña Bernarda Sí Eso Para usted Esto es mejor Que la carne asada Prefiere mil veces Esto que la carne Más vitaminas Va A cambio la carne Hace Hace mal Y doña Carmen Pues igual Prefiere usted esto Sí Más con pepita Entonces ahora Solo el chipilín Va a traer Ya que les gusta El chipilín Puro chipilín Más sal Más Con pepitoria Con pepita Tortilla de chipilín Con pepitoria Se vende también Va Sí Se vende Levantado Sí Bueno Entonces Amigos Es vitamina No sé si vieron Esa serie Lenzita O Sportacus Una que come chipilín Como que De energía De la fuerza De la espinaca De la espinaca Está el ángel Pelando el camarón Bueno Entonces nos vamos A despedir amigos Pues ahí Gracias a Doña Carmen Y doña Bernarda Por ayudarnos Por ayudarnos A prepararlo Verdad Muchas gracias A ver que día Venimos otra vez Oye Y pues ahí Siempre pues Ponen las pilas Ahí con la ventecita De las tortillitas Con carne Y con pollo Verdad Que los amigos Suscriptores Pues Los que apoyaron Pues están ahí Pendientes De cómo Van ustedes Entonces pues Ahí estamos Allá Estar José Miren a mí Viviendo la vida Durmiendo Ahí está Bien cuajado Qué más Le puede pedir A la vida Bueno Entonces Hoy sí Nos despedimos Amigos Ya saben El número De Whatsapp Es el 502 51 11 05 28 Y en Facebook Como Eduardo García Oficial Entonces ahí Estamos amigos Vamos a terminarnos Nuestro Caldito De Chipilín Y nos vemos Hasta la próxima Digan adiós Decía adiós Ángel Dios digan ahí Adiós Gracias Bueno Nos vemos